En Saf Haidar, la mujer del bloguero saudita Raif Padawi sigue luchando para que su marido sea liberado. Hoy está en Berlín y le damos una cálida bienvenida. Usted lucha día a día desde hace dos años por la liberación de su marido. Se reúne con políticos y sigue protestando junto a organizaciones humanitarias. Participa en las redes sociales y habla con los medios de comunicación. ¿Cómo se encuentra? Estoy llena de tristeza y pena. Desde hace cuatro años tengo que vivir muy lejos de mi marido, a pesar de que no hicimos nada malo. Mis hijos crecen sin su padre. Raif no hizo nada para merecer una sentencia tan injusta. Nuestra situación es terrible. ¿Cómo están sus hijos? Los niños están muy mal. Necesitan urgentemente a su padre. Lo echan de menos constantemente. Quieren compartir con él sus alegrías y sus tristezas. Quieren jugar con él. Mi hijo, Dudy, ve cómo los otros padres llevan a sus compañeros del colegio al entrenamiento de fútbol. Las madres y los padres. Él solamente me tiene a mí y a sus otros hermanos. Es muy duro. ¿Cómo está Raif? ¿Tiene contacto con él? Raif está muy mal, física y psicológicamente. Lo han condenado a diez años de prisión y mil latigazos. Ya ha recibido los primeros cincuenta. Es consciente de que sus hijos están creciendo sin él. Es muy duro. Usted se encuentra en Berlín para crear una fundación. ¿Con qué objetivo? La fundación tiene como objetivo fomentar una cultura del pensamiento liberal y del periodismo libre. En este momento, la gente siente una gran necesidad de expresarse libremente. Por eso es el momento de hablar de libertad. Han condenado a mi marido a diez años de prisión y mil latigazos solamente por expresar su opinión. Hay una gran solidaridad internacional con Raif Padawi. Cuentan con el apoyo de organizaciones de derechos humanos. La gente en todo el mundo pide libertad para Raif, pero sigue en la cárcel. ¿Por qué? Yo no he perdido la esperanza. Al contrario, siento que pronto lo liberarán. Raif es una persona pacífica, que expresó sus ideas pacíficamente. Estoy segura de que el gobierno saudita y el rey Salman revisarán pronto el caso. Y espero que sea indultado. Señora Haidar, gracias por la entrevista.